En las redes sociales viene circulando un alarmante movimiento denominado The Minor Attracted Person, o en español, Persona Atraída por Menores. Si no sabes de qué se trata, presta mucha atención, que en este video te lo explicaré. El movimiento MAP, Minor Attracted Person, es un movimiento que busca la aceptación legal y social, escucha bien, de la pedofilia en el mundo. Su objetivo principal, que la Organización Mundial de la Salud remueva la pedofilia de la lista de trastornos mentales. Del mismo modo quieren que se legalice la hebefilia, que es la atracción de niños pubertos y adolescentes tempranos, la pornografía infantil, el matrimonio entre una persona mayor y menor, abusos sexuales dentro de una relación y la aceptación del pederasta. Por ejemplo, se pueden encontrar imágenes como esta en diferentes redes sociales, pero más abundan en Facebook. Hola amigos, mi nombre es Tanjiro Kamado y vengo a recordarles que las preferencias son preferencias y gustos son gustos. Ustedes no son culpables, pueden tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos. Mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Obviamente las cuentas de Facebook y Twitter son anónimas y dicen lo siguiente, este es un espacio seguro para la comunidad MAP. Estamos en todo el derecho de tener las preferencias que queramos, ayuden a crecer la comunidad. El amor es amor. Usan también estas banderas de colores para identificarse y puedes encontrarlas hasta en fotos de perfil de diferentes usuarios. Lo que ellos pretenden es tener la misma aceptación que la comunidad LGTBI. Y el colmo de toda esta situación es que aún en Facebook existe una página llamada MAP Latinoamérica, que sigue activa a pesar de las denuncias de diferentes usuarios hacia la página. Esta página parece una página troll, pero el contenido es totalmente desagradable, llena de temor a más de uno. Fotos de niños con mensajes en doble sentido, video de menores, ropa de baño, realmente es una página desagradable. Son el mismo tipo de personas que están promoviendo un tipo de violencia, de una aberración a nivel sexual, de una patología a nivel sexual y están tratando de normalizarla, como si fuese algo que esté bien, algo que tiene que ser aceptado bajo un marco de derechos. Pero lo que sabemos es que son personas que tienen algún tipo de trastorno. ¿Quiénes son los interesados o las interesadas en que esto se normalice o se legalice? Las personas que están a cargo del comercio sexual, las personas que están a cargo de la explotación de niños, de niñas y adolescentes. Porque para ellas, para estas personas, el negocio saldría redondo. Lamentablemente la explotación sexual de niños, de niñas, es algo que no se quiere ver, pero que existe. Tenga mucho cuidado que esta agrupación se estaría expandiendo por toda América Latina, por lo que los padres de familia deben estar alerta a los accesos y libertades que tienen sus hijos en las redes sociales. Comparte este video, comparte esta información para que pueda llegar a muchas más personas y tomen las precauciones del caso. Deja tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Diego Ocmin y nos vemos en unos días en un nuevo video.